Advertencia, el contenido de este video para algunos puede ser ofensivo y puede contener elementos que no son adecuados para algunas personas vegetarianas, animalistas o que estén en contra de la cacería, por lo que se recomienda a discreción. Mis amigos, bienvenidos sean a una aventura más de cacería, aquí con su compa el Pegaso Troms, el día de hoy nos encontramos aquí en esta presa, vamos a hacer más al ratito una cacería de conejos, ya que la persona que nos invitó mis amigos nos dice que hay bastantes, después del intro comenzamos, vámonos. Mis amigos, pues ya se hizo de noche y es la hora de comenzar la cacería, vamos a ver qué tal nos va en esta bonita cacería de estos conejitos, la persona que nos hizo el favor de invitarnos pues a este lugar, nos comenta que hay una sobrepoblación de conejitos y nos dice que pues como tal no hay un depredador pues que pueda controlar esa planta. Lo cual nos dimos a la tarea de venir a ver si podemos pues cazar algunos, porque pues aparte de eso también son muy sabrosos mis amigos, ya en mole o en lo que los quieras cocinar, son bastante bastante sabrosos. Sale, venganse, acompáñenme, vamos a ver qué tal nos va en esta bonita cacería de estos conejitos, vámonos. Aquí andamos a la orilla de la presa mis amigos, vean aquí está el agua ya. Lo cual aquí se, se agregan mucho los conejitos aquí por la orilla. Vean ahorita hay bastantes, bastantes arañitas. Mucha, mucha araña aquí hay. Y ya por allá de aquel lado ya alcanzamos a ver a un amigazo que anda allá de aquel lado, ahí no se ve aquella lámpara. Sale, vámonos. Vamos a ver mis amigos, acá le tiramos otro conejillo. Y aquí está, veanlo. Aquí está ya tiradito mis amigos. Vamos a recogerlo para llevárnoslo. Mis amigos, vean ya tenemos dos ejemplares. Nos está yendo bien en esta cacería. Vamos a ver si este, pues salen más porque la verdad es difícil tratar de grabarlos y disparar. Vean, tiene un buen tamaño. Así son los conejitos de aquí. Nada más que son bastantes, bastantes listos. No crean que se dejan muy bien al usar con esta lámpara. Son muy, muy ligeros y en cuanto les cae la luz, salen pero corriendo mis amigos. Vamos a ver si ahorita más delante nos salen más mis amigos. Amigos, les voy a dar un tip para los que les gusta cazar conejos de noche. A los conejos de noche siempre se les ven los ojos así rojos. Entonces por lo regular el conejo, pues este, cuando uno les va a tirar hay que alzar la luz un poquito arriba. Arriba de los ojitos porque si lo encandeles así directamente muchas de las veces este, pues siente como la luz o lo fuerte de la intensidad de la luz. Y corre mis amigos, entonces siempre arribita. Y pues hoy en esta cacería siempre la luna está un poco llena y pues también no creen que se dejan muy bien los animalitos. A pesar de que hay bastante en este lugar. La persona que nos invitó nos comentaba que pues hay como sobrepoblación aquí de conejos. Y por eso es que nos dimos a la tarea pues de venir a ver si podíamos perjudicar a algunos. Pero ahorita vamos a ver si nos salen más mis amigos. Sale, vámonos. Ya cayó mis amigos, vean. Ya cayó este otro conejito. Miren, buen ejemplar para hacernos un buen mole de conejito mis compitas. Miren, no tiene buen tamaño. Sale, vamos a seguirle a ver que más nos encontramos. Mis amigos, ya finalizamos esta bonita cacería. Vean. Cuántos ejemplares hay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Dos ejemplares mis amigos. Ya con esto podemos hacer un buen guiso. Vean. Les comentaba que había bastantes, bastantes conejitos de estos. Porque pues aquí se les considera una plaga mis amigos. Y como tal pues no hay un depredador natural que los empiece pues a acabar. Y pues nosotros como cazadores también somos controladores de plagas. Sale, ahí está mis amigos. 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 Gracias.